El objetivo de la universidad para mí siempre fue claro y era generar yo mismo mis propias estrategias y mis propias empresas. Él es Juan Felipe Buitrago, graduado de Mercadeo y Publicidad del Polo, quien hoy en día es un gran emprendedor, visionario y empresario colombiano, que día a día encuentra nuevas oportunidades de negocio. Nosotros tenemos una empresa familiar constituida más o menos desde el año 93. Esta empresa me generaba a mí el compromiso de empezar a construir al lado de mis padres y mis hermanos lo que hoy en día tenemos. Se trata de BIP Salud Limitada, una empresa que se encarga de brindar asesoría integral en los temas de comercialización de productos, afiliación y seguimiento de salud a los usuarios, trabajando como una agencia de la organización Sanitas Internacional. Gracias a lo que les he contado de trabajar en familia y pues evidentemente con varias generaciones, estoy hablando de la generación, evidentemente es mi padre y mi madre que son los que en últimas empiezan este negocio, y mis hermanos que nos hemos venido preparando para los nuevos retos. Vieron un potencial fantástico en Estados Unidos, donde se encuentra una de las colonias más grandes que tiene Colombia en el exterior. Con base en eso, quisieron expandir su mercado, queriendo comercializar sus productos para las personas que viven en la Florida. El turismo de salud no es más que cualquier persona, estas si no tienen que ser colombianos, puede ser de cualquier nacionalidad que esté interesada en operarse, pues que lo haga en Colombia, trasladado desde su ciudad o país de origen. El crecimiento de Colombia en temas de salud ha sido considerable a partir de sus procesos, estructuras, profesionales y calidad médica, convirtiéndose en un referente latinoamericano. Colombia, sin ninguna duda, está a la vanguardia en el tema de salud en el mundo. Somos líderes en la TAM, en el tema médico, tanto en prácticas como en infraestructura. Entonces, lo que queremos hacer es mostrarle al mundo prácticamente que en Colombia se está haciendo una excelente participación médica. Juan Felipe Buitrago, un gran emprendedor, excelente orador, divertido, apasionado por la cocina y por su familia, que le da este mensaje a la comunidad gran colombiana. Cambiar el mundo simplemente es poder hacer las cosas bien hechas, con un argumento bien claro y una estrategia para poder ser feliz. Gracias. 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 Gracias.